Hola TechTraders, espero se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo el review del Tracker Bravo, un pequeño gadget que nos ayudará a no perder nuestros objetos, así que vamos a conocerlo más a fondo. Como dije, el Tracker es un dispositivo pequeño y circular, bastante similar en dimensiones y forma a lo que es una moneda. Además del dispositivo, también tendremos una argolla para colocarlo en un llavero. Como pueden ver, el Tracker Bravo es bastante simple, el diseño es bonito en un acabado metálico con algunos logotipos y un botón acompañado de un LED azul. Este dispositivo utiliza baterías, en concreto la CR1620. La autonomía es de aproximadamente un año, aunque la que viene incluida solo me ha servido para alrededor de 6 semanas. Bueno, por sí solo, el Tracker Bravo no es la gran cosa, necesita de su aplicación, la cual está disponible para Android y iOS. La aplicación es sencilla de utilizar, incluso nos guiará en el proceso de emparejamiento. La aplicación nos muestra un mapa con la posición del Tracker Bravo, ya sea la actual o la última de la que se tiene registro. Dentro de la app tendremos los ajustes del dispositivo, donde podremos escoger el producto donde llevamos el Tracker, ya sean unas llaves, cartera, mascota, etc. Asimismo, algunos ajustes respecto a las desconexiones, ya sea del teléfono o el Tracker, la duración de la alarma y el tono de la misma. Ahora, su uso es muy sencillo, básicamente nos servirá para tener la ubicación del objeto donde lo hayamos utilizado, y desde la propia aplicación tendremos un botón de alerta, con el cual haremos que el Tracker imita un sonido en caso de que no lo encontremos. Asimismo, también podremos hacer lo contrario, si oprimimos el botón del Tracker, el celular empezará a sonar con el tono de alarma que hayamos seleccionado. Algo que quiero aclarar es que el Tracker Bravo no dispone de GPS, por tanto es dependiente del celular mediante la conexión Bluetooth, la cual por fortuna supera los 10 metros de distancia, pero aún así, una vez que se pierde la conexión, no tendremos forma de saber dónde está el dispositivo en tiempo real, y únicamente tendremos la última ubicación. Sin embargo, si otro usuario que también disponga de un producto similar pasa por donde está el tuyo aproximadamente unos 100 pies de distancia, te llegará la ubicación del mismo. Esto es conveniente. Por desgracia, dependes de la cantidad de usuarios que usen este tipo de productos en tu localidad, lo cual es variable según el lugar donde vivas. En general, el Tracker Bravo es un buen producto, sobre todo si eres de las personas que suelen perder sus llaves o cartera. Sin embargo, el hecho de que no tenga GPS y sea dependiente del celular me parece un punto negativo, pues como dije, una vez perdida la conexión Bluetooth, no hay mucho que se pueda hacer. Su precio es de $29 y en México se puede comprar desde los $500 pesos, pero el precio es variable según el lugar donde se compra el dispositivo. Ahora, si a ti te ha gustado este producto y quisieras probarlo, pues estaré regalando uno como el que mostré en el video. Para participar es muy sencillo, en la descripción encontrarás más detalles. También comento que ese sorteo es únicamente para México. Bueno, eso sería todo de mi parte. Espero el video haya sido de su agrado. Espero el video haya sido de tu agrado. Si ha sido así no olvides suscribirte, compartir y dar un gran me gusta. Te recuerdo que tienes información importante en la descripción. También te dejo el video anterior por si no lo has visto, pues no te lo pierdas. Te mando un fuerte abrazo y espero verte en un próximo video. Adiós TechDroiden.